Chiquis Rivera rompe el silencio y habla sobre su tía Rosy. Al parecer, la polémica entre la familia Rivera nunca terminará y es que desde hace años está visiblemente divida en dos, los hijos de Jenny y el resto de la familia. En diversas ocasiones, ambas partes han hablado pública acerca de las diferencias que tienen, desde lo emocional y hasta lo económico y es que, mientras Jenny estaba viva podían un poco sobrellevar sus problemas, pero una vez que ella partió, para ellos fue imposible seguir manteniendo una relación cercana. Hace años, Chiquis hizo saber que su tía Rosy, quien se había quedado con los negocios de su mamá, estaba haciendo mal uso del dinero y no le reportaba a los herederos de la diva de la banda las ganancias reales por regalías de todos los negocios y música que, al día de hoy, generan millones de pesos. Tras esto, se comenzó una disputa legal, hasta que fue establecido que quien por derecho manejaría los bienes dejados de la famosa cantante sería su hija Jackie. Desde entonces, ese tema relativamente está en orden. No obstante, ahora se lleva a cabo un pleito contra Pedro Rivera, papá de Jenny, por la cuestión de regalías de las canciones de la mariposa de barrio. Todos han hablado unos de otros y, en el fondo, pareciera que se trata de dinero y quedarse con lo que aún sigue generando el legado de Jenny, pero esto dio otro giro hace unos días cuando Chiquis habló de un tema más personal y emocional, los daños que, aseguró, le han causado los tratos de su tía Rosy. Fue a través de su veado adicio llamado Chiquis sin filtro, que la abeja reina confesó que, desde muy niña, su tía la ha tratado mal, siempre en competencia con ella y causándole malos ratos. También habló acerca de que Rosy se ha encargado de cierta manera de manipular al resto de la familia para ponerla en su contra, empezando por su tío Juan que, si recuerdan, era muy unido a Chiquis. Pues él se acercó mucho con ella, ya nunca me ha querido eso, ¿qué hizo? Lo volteó conmigo, o sea, lo volteó. Lo más fuerte fue la declaración que Chiquis hizo, al confesar abiertamente que Rosy es una persona que, tristemente, siempre le ha tenido envidia y celos por el cariño que Jenny le tenía. Ella siempre me ha tenido, siempre, algo, siempre ha sido desde que nací. Habló de la competencia por el amor de la cantante hacia su hija y lo que eso molestaba a Rosy, pues, antes de que Chiquis naciera, Jenny cuidaba mucho de su hermana y de pronto, se sintió desplazada. Mi mamá era su hermana, su única hermana, y ella quería toda su atención y pues vino Chiquis. Al hablar sobre esto, parece muy dolida, de cómo, a lo largo de su vida, ha sufrido por la falta de cariño de su tía y su manera de tratarla y es que, recordemos, Rosy es tan solo cuatro años mayor que Chiquis. Desde chiquita yo he sufrido con esa mujer, desde chiquita. Confesó que, a través de los años, se ha podido percatar que Rousy también fue la responsable del distanciamiento que tuvo con su mamá, pues, aunque ella la buscara, Rosy se la negaba. Yo le decía a Rosy, ella era como la persona en medio, quiero hablar con mi mamá, tu mamá no está lista. Y, asegura que, mientras ella buscaba a su mamá y Rosy le impedía verla y hablar con ella, a Jenny le hacía creer que a Chiquis no le interesaba y por eso no la buscaba. Estas revelaciones marcan un nuevo tema en esta familia, pues Chiquis habla con dolor sobre esto y lo diferente que pudo haber sido todo si Rosy no hubiera tenido celos y envidia de ella por el amor que le tenía su madre.